En México, autoridades localizan a un grupo de nicaragüenses de 354 migrantes en Nicaragua, Cuba, El Salvador, Honduras, Brasil, Guatemala y República Dominicana que permanecían de manera irregular en ese país. El Instituto Nacional de Migración de México informó que para mantener una migración segura, ordenada y regular en un laxo de cuatro días, detuvo a más de 16.000 migrantes de 46 países distribuidos en 22 estados de México. El INM de México tiene capacidad de atender a 300 personas diario y ha emitido alrededor de 500 formas migratorias múltiples a personas de diversas nacionalidades. Para Noticias 12, Gloria Campos.